Yo no salgo de casa sin pensarte Un Alejandro en beso Gracias Gracias Alejandro Gracias Chao Gracias Digamos cuatro días casi seguidos Empezamos en Murcia y fuimos desde el Cadena de Al, hoy en Valencia y hoy aquí en Albacete Hoy se nota un poquito el cansancio pero igual lo vamos a dar todo Desaprende mi sala de volar al aire Mi cara de trabajo es difícil de ir a la comida Y mi madre es un chico Un casito por un poquito en tu agua Y mi madre es un chico De la vida es un chico De la vida es un chico De mi no importa que no tengas ojos verdes ¡Hola! Te da tu mirada negra de mi ¡Alejandro! Estamos encantados Te amamos, Alejandro te amamos Que si tu nos dejas, nos enamoramos otra vez ¡Decoremos! ¡Yo es el mejor! ¡Alejandro! 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 Dos semanas de sube envenidor y hoy estoy aquí Por ti que para ser tuyo hay que tener valor Valor, 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 valor ¿Qué tal? Muy bien, te estaba viendo un ratito ahí fuera ¿Sí? Muy bien, muy encantado Qué suerte, más grande Hola, Jordi Alba Jordi Te estimo Iniesta, te quiero pico No, porque es desde aquí 2-0 vamos Esta noche hay que cantarles con todo Hay que darles todo porque se los merecen Está esperando ahí todo el día bajo la lluvia Nosotros aquí tapados Hay que darlo todo Vamos a ir un salón Si dope, si dope, si dope Si dope, si dope, si dope Muy buenas noches, ¿cómo están? Vaya día, ¿no? Ahora sí que les quiero ya a muerte, de verdad. Esta noche lo vamos a dar todo aquí. Me gusta cuando solo huele al champú, de casa por la casa dándome calor. Calor, 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 calor. Voy a invitar aquí a Rosalén a que cante una canción conmigo. ¿Les parece bien? Ella es un pedazo de artista que tienen ustedes aquí en esta tierra, así que cuídenla mucho. Me va a entregar sus emociones, me va a pedir que nunca la abandone. ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me tapará la canción? ¿Quién me tapará la canción? Gracias por ver el video.